Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Jiménez Apiola, gerente de Relaciones Institucionales de Comercial Argentina. ¿Se escucha bien, Jackie? Sí, perfecto, Miguel. Gracias. Bueno, quiero darles la bienvenida a la última capacitación de nuestro ciclo sobre buenas prácticas y manejo de la vacunación en planes oficiales de vacunación principalmente. Agradecerles su presencia e interés por capacitarse y poder brindarles este soporte técnico que es un servicio más que queremos brindar. En Biogenes y Pagó estamos orgullosos de ser parte del logro del estatus de libres de fiebre aftosa con vacunación. Gracias al trabajo de ustedes, de los presentes, de los entes, básicamente. Más de 300 entes sanitarios y fundaciones con alrededor de 8.000 vacunadores en toda el área de vacunación que llegan a más de 260.000 establecimientos ganaderos y proteger así un rodeo de alrededor de 53 millones de cabezas. Compartir con ustedes que, además de fabricar vacunas, somos banco de antígenos para el país. Somos desde hace más de 20 años también banco de antígenos y vacunas para Estados Unidos y Canadá, lo cual nos llenó de orgullo. Y recientemente seleccionados por Estados Unidos para abastecer el propio Banco Nacional de Vacunas y asegurarse así este país una mayor protección y reacción ante una emergencia. Este mayor compromiso nos llevó a realizar mayores inversiones, inaugurando este año una ampliación y nuevas instalaciones en nuestro banco de antígenos para el control de la fiebre aftosa, cita en nuestra planta de Garín en Buenos Aires. Estas instalaciones son una reserva estratégica de antígenos y vacunas, es única en Latinoamérica, amplía nuestra capacidad de respuesta a emergencias a alrededor de 60 millones de dosis que pueden ser formuladas en un plazo récord, no mayor a una semana y esto es muy importante para reaccionar ante emergencias sanitarias y estar preparados así para responder a cualquier emergencia que lo demande en cualquier lugar del mundo y de manera inmediata. Así que bueno, dicho esto, los invito a que veamos juntos este video sobre las nuevas instalaciones. Gracias por ver el video. Bueno, este, como les comentaba, es la tercera charla técnica que realizamos en relación a buenas prácticas de vacunación. Y bienestar animal. Con esto cerraríamos el ciclo de tres charlas técnicas que brindamos para capacitarnos juntos con ustedes en la mejora continua de esto de buenas prácticas de vacunación. Y en esta ocasión tenemos al médico veterinario, médico veterinario del servicio técnico en región norte del país, quien nos va a brindar una charla sobre lo que les comentaba, sobre buenas prácticas justamente, pero enfocando también en temas relacionadas a temas relacionadas a temas del norte, ¿no? Así que los voy a dejar en las manos experimentadas de Sebastián Crudeli. si querés poner cámara tuya, Sebastián, y va subiendo tu charla. Así que, Sebastián, bienvenido, muchísimas gracias y te dejo con la gente como para que puedas arrancar tu presentación. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación. Voy a pasar a compartir pantalla y mostrar mi presentación. Vamos a hablar de buenas prácticas de vacunación en región norte de Argentina. ¿Se ve mi pantalla, Jackie? Sí, Sebas, ya está lista. Perfecto, Sebas. Y por ahí agrego como comentario que tienen los presentes un redondel con un signo de interrogación en la pantalla que es para las preguntas. Si quieren ir poniéndolo a medida que surja alguna duda o pregunta. Y, Sebas, cuando termine su presentación, vamos contestándolas. ¿Les parece? Bárbaro, Miguel. Espectacular. Muy bien. Adelante, Sebas. Bueno, vamos a hablar sobre las buenas prácticas de vacunación. Manga responsable. En principio, los objetivos, lo que vamos a repasar son las características de la vacuna, bio-ostogen. Realizar recomendaciones sobre la vacunación en sí y conocer las posibles reacciones adversas que esta vacuna pueda llegar a generar. Para repasar la enfermedad, podemos decir que la fiebre astosa es una enfermedad viral, es un virus, es muy contagioso y que afecta a todos los animales de pezuña hendida, principalmente bovinos, pero también a ovinos, caprinos, porcinos, y también son susceptibles los animales silvestres, es decir, llama, antílope, ciervo, jabalíes. Es decir, que va a afectar a todos los animales de pezuña hendida. Clínicamente, inicia con un cuadro febril, inicial, seguido por la formación de vesículas y muchas veces las lesiones las vamos a encontrar en boca, nariz, pezones, espacio interdigital. En realidad, lo que nosotros vamos a ver es que el animal manquea o renquea, cuando la afección se ubica en las manos, en las patas, a nivel de la boca vamos a observar una salivación constante con la boca entreabierta y sí vamos a observar las lesiones en la nariz o en los pezones. Se transmite este virus por contacto directo, ya sea de saliva, leche, semen, o indirecto a través de la ropa contaminada, animales salvajes, aerosoles, vehículos, gente que va y que viene del campo, etc. Es una enfermedad que tiene una baja mortalidad, pero es muy contagiosa, una alta morbilidad y provoca grandes pérdidas económicas. Como hablábamos hoy recién sobre las lesiones, arranca con una vesícula, un afta, una vesícula, que después se transforman en erosiones, cuando se van rompiendo. Luego, todas estas se van juntando entre sí y van formando una lesión aún mayor. Muchas veces la mucosa de la piel se desprende. Y siempre lo vamos a observar a nivel de la boca, debajo de las encías, muchas veces en la lengua, en el morro. Pero estas son las lesiones típicas de la fiebre astosa, para tenerlas en cuenta. También, muy importante detectar que cuando las lesiones ya están bien avanzadas, nosotros, si tomamos la lengua, vamos a sentir como que se nos queda la capa superficial de la lengua, de herida al guante. Esas son lesiones típicas de la fiebre astosa. Pero principalmente, como hoy les decía, vamos a observar también en las pezuñas y en las mamas, lesiones. Aquí un videito. Este, donde muestra las lesiones que tiene la fiebre astosa. En este video se puede observar la lengua con estas lesiones. Y, este, vemos que simplemente a nosotros vamos a ver el animal con la boca abierta, con mucha salivación, pero cuando vamos si a la manga y abrimos la boca del animal, podemos observar bien las lesiones. Con respecto a la vacuna anti-aftosa, es una vacuna elaborada bajo normas ISO 14.001 y 9.001, buenas prácticas de manufactura, normas de bioseguridad, por la OIE, Organización Mundial de la Sanidad Animal. Y es una vacuna que cumple con los máximos estándares de cuidado ambiental, gestión de procesos, calidad de producto y bioseguridad. Tiene pruebas de potencia, las pruebas de potencia que exige el Senasa, demuestra ampliamente su potencia. Hay un mínimo caso de reporte de reacciones indeseables. Y es, como contaba hoy Miguel, una vacuna que es elegida por Estados Unidos, México, Canadá, hace muchos años, que ya es Biogenesis Vago, Banco de Antígenos de Estados Unidos, actualmente Banco de Antígenos y de Vacunas para Estados Unidos, México y Canadá. Y también es una vacuna que es elegida por China, se porta a China, para controlar la fiebre astuosa en su país. Y tres de cada diez bovinos vacunados en Sudamérica usan bio-aftogen. Algunas características técnicas diferenciales de esta vacuna. Bueno, es una vacuna inactivada, formulada con un ayudante oleoso, es tetravalente, es una vacuna producida en células BHK e inactivada con etil-enimina binaria. Y es una vacuna segura para todas las categorías, terneros al pie, hembra gestante, animales en servicio, o sea, todas las categorías de animales pueden ser vacunados con esta vacuna. Como les decía hoy, se labora en la planta Garín, es una planta especializada en la elaboración de biológicos, produce 330 millones de dosis de vacuna por año, 200 millones son de vacunas tosa, 30 millones de rabia y se producen 100 millones de vacunas multivalentes, es decir, todas esas vacunas como es la respiratoria, vacunas para prevenir abortos, queratoconjuntivitis y las otras vacunas. Es una planta, como les decía hoy, con normas GMP y normas ISO y permite la consistencia en todos los lotes de la vacuna. En su proceso de elaboración lleva una etapa de purificación y concentración que consiste en la eliminación de proteínas no estructurales, haciendo que esta vacuna pueda diferenciarse en un animal que fue vacunado con bio-optogen que un animal que recibió la infección natural. Es decir, si un animal recibiera un virus circulante en una determinada zona del país, nosotros, mediante el sangrado de los animales, podríamos determinar si se está tratando de un anticuerpo referidos a la vacuna bio-optogen o anticuerpos referidos a una circulación viral en el establecimiento. Esto permite hacer relevamiento en las distintas zonas, sobre todo en zonas fronterizas donde habitualmente hay que sangrar determinada cantidad de la calidad de la vacunación, si hay buena potencia, si hay buena respuesta a la vacunación y buena cobertura, sino también si hay circulación viral. Y eso, este tipo de vacuna permite diferenciar lo que es un animal que tiene anticuerpos a la vacuna o anticuerpos a la vacuna o anticuerpos o anticuerpos a la vacuna o anticuerpos a la vacuna o anticuerpos pueden ser a una circulación a una circulación a una protección que lo opinan en las 7 días tiene una estrategia antigenica superior que puede ser más de 6 meses con una sola dosis y hasta 12 meses con dosis. Y es una vacuna que como saben existe una prueba de potencia en animales en vivo en directo que esta vacuna la pasó ampliamente en su momento y después hay una prueba indirecta que es la que nosotros hacemos cuando tomamos muestra de sangre 60 días posteriores a la vacunación. Esta prueba de potencia la requiere el CENASA y se mide la potencia en todas las cepas que componen la vacuna de todas las series. Ahora bien el resultado de la vacunación depende de tres aspectos el primero es de la calidad y el manejo de la vacuna el segundo aspecto es la correcta vacunación y tratar de evitar las situaciones que provocan estrés en los animales y el tercer aspecto es la respuesta del animal que lo recibe. Ahora bien veamos cuáles son las buenas prácticas de vacunación algunas recomendaciones antes de vacunar o sea antes de ir al campo a vacunar reconocemos el gran trabajo que hacen los programadores los coordinadores también los vacunadores y en sí todas las fundaciones y los entes sanitarios porque previo al ir al campo a vacunar existe un trabajo de coordinación programación reserva de turnos coordinar qué día y a qué hora vamos a ir al campo pero también saber cuántas cabezas vamos a vacunar en cada establecimiento y eso nos hace prever qué cantidad de vacuna vamos a llevar para nuestra gira diaria en el proceso de la vacunación antiaxtosa ¿no es cierto? Entonces dos puntos importantes aquí en ese ir a vacunar al campo es el tema de la cadena de frío y esta vacuna tiene un seguimiento de la cadena de fría desde que sale del biogénesis vago hasta la llegada a cada ente y cada fundación esto es un sensor desde la cadena de frío o sea si este sensor vira el color azul quiere decir que la vacuna superó los 15 grados centígrados y eso deberíamos denunciar para volver a reponer esa vacuna entonces esta es una vacuna que llega a todos los dientes de fundación con la cadena de frío muy importante y con un seguimiento de despacho pero antes de vacunar vamos a controlar primero las conservadoras las cajas de tergopol que no estén rotas rajadas el día anterior al trabajo vamos a colocar 3 sachets cada 5 frascos de vacuna que se van a usar y en lo posible llevar dos conservadoras con gelas refrigerantes también un control de dosis de vacuna la fecha de venticimiento como les decía hoy es sumamente importante llevar más vacuna de la que vamos a usar en el campo por las dudas que se nos rompa un frasco o se nos rompa la jeringa y ahí perdamos algunas dosis entonces siempre vamos a calcular dosis de más por posible roturas ya sea de alguna frasco de vacuna o de la jeringa con respecto al instrumental debemos tener en cuenta varios aspectos primero la calibración la calibración de la jeringa lo ideal sería tener probetas usar solo jeringas automáticas controlar arandenas émbolos tubos llevar lubricante llevar jeringa respuesto llevar respuesto para la jeringa y tener siempre unas jeringas aparte en caso que vamos a hacer brucellosis u otra vacuna paralela a esta siempre vacunas jeringas apartes también debemos controlar el tema de las agujas recordemos que para subcutáneo vamos a usar una aguja 12-18 una aguja 20-20 para intramuscular en adultos en el caso de terneros para intramuscular 15-18 siempre vamos a observar que las puntas no estén mochos y se debe calcular una o dos agujas cada 50 animales e ir cambiando las agujas ahora vamos a ver algún aspecto con respecto a las agujas en la zona norte y al cambio de las mismas se debe tener muy en cuenta cuando las agujas pierden el filo cuando están mochas o cuando se doblan porque en esos casos vamos a causar mayor lesión en el cuero del animal y por ende mayor posibilidad de provocar abscesos y un reflujo de la vacuna la dosis y vida de administración en bovinos puede ser de es de 2 mililitros ya sea intramuscular o subcutánea porcino porcino 2 mililitros y ovinos y caprinos 1 mililitro los puntos de inoculación tabla del cuello detrás delante o detrás de la paleta para el caso de la subcutánea y generalmente si hacemos todo bien no deberíamos tener reacciones adversas a la vacunación con respecto a la generación de abscesos y a la tolerancia me refiero otra de las recomendaciones si bien nosotros este nosotros muchas veces no podemos exigir al dueño del campo que tenga este tipo de instalaciones pero si tenemos que hacer recomendaciones al dueño del establecimiento para tener las instalaciones en buenas condiciones cuando vamos a caminar en el andarivel tenemos que saber que este no tiene que estar roto que falta una parte y demás porque es muy importante la seguridad de los animales y de nosotros de los vacunadores ¿no es cierto? también debemos controlar todo lo que tenga que ver con las instalaciones que el cepo no no abro que los animales que no haya este tornillos salientes o clavos a lo largo de la manga para que lesionen los animales o sea en las instalaciones nosotros lo que podemos hacer es recomendar al propietario del dueño del campo que los tenga en la mejor condición que le sea posible con respecto al manejo de la hacienda antes de vacunar encerrar los animales previamente dar descanso que tengan acceso a vederos y a sombra como les decía recién mantener las instalaciones en buenas condiciones muy importante también hacer esta recomendación a los productores sobre la realización de plantas tóxicas si nosotros vamos a corralear los animales durante dos o tres días con todo el proceso de la vacunación es importante reconocer si hay miomío tabaco del monte yuyosapo que plantas tóxicas pudieran estar en los piquetes aledaños a los corrales para evitar que haya intoxicación por plantas tóxicas también durante la vacunación vamos lo ideal es separar a las madres de las crías para evitar aplastamientos y demás y también para vacunar más eficientemente que no como todos ustedes saben que tienen experiencia en el tema de la vacunación es muy difícil vacunar el ternero cuando está entre dos vacas que una aprieta que una va para atrás y la otra para adelante se complica mucho lo ideal es separar los terneros de las crías de las madres ahora bien una vez que tenemos encerrados los animales que tenemos todas ya llevamos la cantidad suficiente de vacuna tenemos los respuestos la jeringa suficiente cantidad de aguja desinfectante eso está todo perfecto vamos a hacer algunas sugerencias durante la vacunación entonces la vacuna vino con buena cadena de frío desde biogénesis vagualente y también tiene que conservar esa cadena de frío en la mano entonces la vacuna bien refrigerada tratar de poner las conservadoras a la sombra una vez que sacamos el frasco de vacuna de la conservadora vamos a agitar primero luego cargamos la jeringa después de cargar la jeringa purgamos o sea sacar el resto el aire que podamos haber cargado y guardar ese frasco nuevamente a la conservadora hay que tratar de evitar trasladar el frasco con la mano en el bolsillo muchas veces eso sí lo observamos que llevamos directamente el frasco en la mano o ponemos en el bolsillo de la bombacha o del chaleco lo ideal es tener dos conservadoras una conservadora con abundante refrigerante para las vacunas que estamos usando en ese momento y la otra conservadora con todas las vacunas que vamos a poner en el momento para no estar abriendo y cerrando la conservadora con todas las vacunas durante el proceso de vacunación ¿cómo evitamos generar abscesos sépticos? bueno el cambio de aguja no debe dudarse como sabemos es mucho más frecuente la generación de abscesos cuando la aguja está mocha como le decimos porque hay mayor entrada de bacterias se provoca una lesión mayor en la piel y eso hace que se contamine más fácilmente la herida que cuando la aguja está afilada ¿no es cierto? con respecto al manejo de la hacienda vamos a trabajar con buen ritmo pero sin apurar las tareas como decía un colega estamos haciendo un proceso de vacunación de inmunización de animales y no es una carrera de pinchazos no llenar como explicaba el doctor Marcos Jiménez Zapiola la semana pasada no llenar el embudo o el toril en exceso evitar horarios de mucho calor recordemos que en la zona norte hace calor puede haber un golpe de calor en animales que muchas veces puede llegar a matarnos los animales y evitar la utilización de perro en el monte puede servir pero en los corrales sabemos que no sirve para nada y genera demasiado estrés evitar todo tipo de estrés o sea gritos picana eléctrica este excesivo uso del caballo dentro de los corrales y muy importante no utilizar la jeringa como picana muchas veces observa también la manga que van pinchando los animales para que vayan adelantando durante en la manga y resulta ser que vamos contaminando la aguja vacunar siempre a cepo cerrado hay que evitar no es cierto cuando nosotros vacunamos generalmente vamos de atrás para adelante en la manga y vamos viendo qué animal está sucio y qué no qué animal está bosteado y cuál no entonces lo que hay que evitar es si vamos a vacunar en una zona donde se bosteó el animal evitar aplicar ahí la vacuna elegir otro lugar lo mismo si observamos barro o alguna mancha de alguna suciedad evitar aplicar ahí la vacuna elegir un lugar limpio lo ideal también es no vacunar cuando está lloviendo se sabe que cuando llueve es mayor el ingreso de contaminantes a través de la herida que provoca la aguja nunca usar la aguja para sacar el capuchón metálico que trae la vacuna y fomentar en el manejo el uso de banderas algo muy importante en el norte del país es la desinfección de la aguja lo ideal puede ser con pervinox con yodo o con o con vagodril al 0,5% 5 centímetros en un litro de agua la verdad que esto si se hace bien se observa a menudo que los vacunadores aguja por aguja la desinfectan con una esponjita o con un trapo pero también aquí dejo una recomendación importante es de a medida que vamos usando las agujas no esperar a que esté rota o mocha o desafilada sino que podemos sacar esa aguja y ponerla en un recipiente como una botella de plástico con vagodril y agua con vagodril al 5% para que se desinfecte bien no solo la parte externa de la aguja sino la parte interna y evitar de esa forma la transmisión del complejo tristeza en el bovino como saben el complejo tristeza está dado por babesia que la transmiten pura y exclusivamente la garrapata pero también se transmite el anaplasmosis a través de las agujas o cualquier elemento que lleve sangre de una hermana enferma o no sano también pueden transmitir insectos hematófagos pero el rol que tenemos los vacunadores es clave en evitar la transmisión de la anaplasmosis a través de la desinfección de la aguja con respecto al manejo de la hacienda es muy importante el uso de banderas la vez la semana pasada hubo una excelente charla como les decía hoy sobre el manejo de la hacienda con el uso de bandera tratar de usar el chicote el rebenque la picana eléctrica con la bandera se puede trabajar muy bien y se enseña a manejar los animales al mismo personal que está en el campo con respecto a la manga al toril decíamos que no debe estar muy lleno lo ideal es que no esté muy lleno y de esa forma hacer que el trabajo sea mucho más fluido y eficiente acá en este caso se le puso una imagen una lámina para simular que hay un animal delante de los animales que están pasando por la manga y bueno funcionó muy bien si probablemente observan que está la tabla no quieren avanzar bueno algunas consecuencias de las malas prácticas cuando hay absceso todos los decomisos que se dan en los frigoríficos o cuando hay exceso de estrés trabajamos a los animales apurados a la corrida rebenque chicote perro ese excesivo estrés que le provocamos a los animales hace que suba un poco el pH de la carne en el frigorífico y no sea la mejor la calidad de la carne lo mismo se observa en frigorífico con malas prácticas cuando hacemos malas prácticas muchas veces las lesiones por puntazos o lesiones por el uso de picana también lesiones por abscesos o por ejemplo en este caso la contusión por el golpe de la puerta de guillotina del camión en el momento que uno está cargando acá observamos la lesión de un latigazo y bueno algunas recomendaciones después de la vacunación observar si los animales tienen alguna reacción indeseables 60 minutos mínimo ahora vamos a hablar brevemente sobre la acción anafiláctico hacer un recuento de haciendas saber qué cantidad animal vacunamos tenemos que hacer también un informe de vacunación fecha tipo vacuna fecha vencimiento cantidad animal categoría animal producto utilizado además de la vacuna tosa si usamos algo a la par lavar y se infectar todo el instrumental con valorir al 0,5% como les decía hoy 5 centímetros en un litro de agua también no te olvides de traer tu ropa sucia los abscesos sépticos o asépticos como ustedes saben la vacuna tiene un ayudante oleoso muchas veces se puede observar un absceso o una inflamación aséptica o sea la vacuna puede llegar a provocar una leve inflamación que esta va a durar dos o tres semanas y después se va a desaparecer pero en otros casos si se dan abscesos sépticos o sea con contaminación estos agentes etiológicos que provocan esta contaminación están en la piel del animal sobre la piel del animal y muchas veces esto se provoca por una aguja mocho o simplemente porque se contaminó el lugar donde estábamos vacunados vacunando y se contaminó el sitio de vacunación ¿no es cierto? lo importante acá es la mayor desinfección del instrumental para evitar estos abscesos entonces en el evitar esos abscesos está comprobado que los días de lluvia aumenta el caso de abscesos tenemos que tratar de evitar esto porque al productor no le gusta nada entonces siempre vamos a trabajar con un instrumental limpio desinfectado el cambio de aguja es no deudarse no solo por los abscesos sino por lo que hoy le contaba sobre la anaplasmosis y trabajar tranquilos como hoy le decía no es una carrera de pinchazo es una vacunación estamos generando inmunidad contra una enfermedad entonces vamos a trabajar a cepo cerrado y evitando golpes bruscos con respecto a la anafilaxia o al shock anafiláctica es una reacción individual del animal una reacción de idiosincrasia tipo 1 es una reacción sistémica inmediata grave generalmente shock anafiláctica una vez que vacunamos a los poquitos minutos se generan los síntomas de este shock anafiláctico y tenemos que reaccionar sumamente rápido para evitar que el animal muera los síntomas puede tardar 20 minutos un poco más o hasta 2 horas pero lo común lo más común es que dentro de los 20 minutos ya se dé el shock anafiláctico o la reacción de anafilaxia los síntomas primero vamos a ver que el animal tiembla babeo se va a observar edema de ojo de vulva va a haber una dificultad respiratoria el animal va a separar las manos va a estirar el cuello va a tratar de respirar de todas formas finalmente se va a echar va a tener un decúbito external lateral se va a observar cólicos diarrea una incontinencia urinaria y el animal muere a los pocos minutos y por ello que debemos actuar rápido tener siempre adrenalina el 1% se aplica 3 a 5 miligramos por animal lo ideal sería endovenoso si no tenemos adrenalina vamos a usar corticordicoide la dexametasona es lo más común lo único que tenemos que tener en cuenta si las vacas preñadas le damos una dexametasona probablemente aborten en ese caso vamos a usar algún antiinflamatorio no esteroide o un antihistamínico ¿no es cierto? bueno con respecto a las reacciones anafilácticas reportada con viaestogen son muy pocas una cada 20 millones de dosis aplicadas así que después de la vacunación lo ideal es esperar un ratito mientras la hacienda se tranquilice antes que la lleven al potrero para ver que no hay ninguna reacción indeseable de la vacuna es una vacuna muy segura ha sido demostrada en numerosos ensayos en bobenos vacunados y revacunados bajo condiciones controladas recordemos que es una vacuna que tiene ciertas exigencias ya sea prueba de potencia de tolerancia inocuidad que realiza el Senasa y se han aplicado desde el 2006 a la fecha más de 2.500 millones de dosis o sea que es una vacuna muy segura conclusiones la vacuna gastosa biostogeno es una vacuna eficaz potente segura y no interviene con las pruebas diagnósticas es sumamente importante cuidar la cadena de frío como saben desde el laboratorio a los dientes va con cadena de frío es sumamente importante que en la manga comienza a respete esa cadena de frío se debe trabajar a cepo cerrado con tranquilidad y sin apuro es fundamental la limpieza y desinfección de agujas y jerenga y las agujas como hoy les decía el vedal en la zona norte para evitar el tema de anoplasmosis es cambiarla cada 20 25 animales desinfectarla y después si no están mochas las agujas podemos volver a usar las mismas agujas pero ya estamos seguros que las desinfectamos bien vamos a evitar los días de lluvia los días de por lo menos las horas de intenso calor tratar de trabajar con animales descansados una vez que terminamos vacunar vamos a revisar la tropa parar la vacunación ejemplo que estamos vacunando vemos una reacción indeseable o algún shock en un animal tenemos que parar la vacunación ver qué pasa con ese animal y seguir después muy despacio directamente parar la vacunación y seguir eso otro día Biogenes tiene un servicio técnico que llega rápidamente a toda la zona del país entonces en estos casos es conveniente avisar lo antes posible al servicio técnico es muy importante el cuidado de los animales como también la integridad del vacunador y lo más aconsejable es usar guante y toda la protección adecuada bueno esta es mi presentación muchas gracias por su atención si tienen alguna pregunta no tengo ningún problema en respondérselas voy a dejar de compartir pantalla y bueno aquí estamos de nuevo Miguel buenísimo Sebas tengo un par de preguntas que por ahí las vamos a ir compartiendo dame un segundito bueno una de ellas se refiere al tema de es una pregunta recurrente lo de los sachets y las temperaturas en las heladeras si puede recordar la cantidad de sachets o cómo controlar una buena temperatura dentro de la heladera de la conservadora digamos de transporte en el campo si lo ideal sería tener un termómetro que no se rompe dentro de la conservadora para controlar que la temperatura esté entre los 3 y 8 grados y la cantidad de sachets era de 3 3 sachets cada 5 frascos de vacuna eso es lo ideal obviamente si estamos en un día de mucho calor y en una zona donde realmente hace calor lo ideal como hoy explicaba en la charla es llevar dos conservadoras entonces con una si trabajamos en la manga con los frascos de vacuna que estamos usando y la otra conservadora más grande con la mayor cantidad de vacunas dejamos cerrada todo el tiempo en un lugar a la sombra lo ideal no es cierto muy claro Sebas otra de las preguntas se refiere a si se pueden aplicar otras vacunas en combinación con aftosa y o carbunclor si está demostrado que el sistema inmune responde perfectamente bien a la aplicación de más de una vacuna o sea no habría ningún problema muchas veces en determinadas zonas hay un tema de coordinación de programación vacunadores gente sanitaria entonces si 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 vamos a hacer dos o tres vacunas vamos a capar a señalar a marcar etcétera bueno ese ya es este es negociable entre el vacunador y el propietario porque lo ideal es que se haga la vacunación y nada más y si podemos combinarla con otra vacunación paralela como puede ser el carbunclor que viene a una época de aplicación de carbunclo a todos los aninales mayores de un año de edad entonces tranquilamente podemos hacer más de una aplicación de un producto a la vez siempre observando que no haya reacciones adversas ¿no es cierto? perfecto debe referir a esto de cómo es la respuesta inmunitaria cuando se aplican varias vacunas pero muchos de los que están presentes seguramente habrán visto que en terneros por ejemplo se suele vacunar contra querato conjuntivitis síndrome respiratorio y mancha gangrena enterotoxemia en diferentes vacunas así que en eso brindar tranquilidad que la respuesta es independiente a cada síndrome con cada jeringue con cada vacuna ¿no? Exactamente podemos hacer tres, cuatro vacunas y el sistema inmune responde perfectamente bien a todas siempre como hoy decíamos respetar la la limpieza de las agujas ¿no es cierto? Bien otra de las preguntas a ver si la entiendo bien es en el caso que haya circulación viral de aftosa en el país no está viendo porque estamos en un estatus sanitario de libres de aftosa y no hay circulación viral de hecho hay vigilancia pero preguntan vacunando ¿se puede detectar igual que hay circulación viral? Sí la respuesta sí la vacuna tiene un proceso de purificación y concentración que hace que sea una vacuna que permite diferenciar si un animal fue vacunado o si además de ser vacunado hay circulación viral ¿no es cierto? Entonces se permite sobre todo en toda la zona fronteriza si se hace sangrado no solo se observa a través del sangrado de los animales si hay una buena respuesta inmune a la vacunación que estamos haciendo si tenemos buena cobertura sino que también permite evaluar si hay circulación viral en alguna zona determinada y se debe a una anticuerpos detectables por el virus que está circulante ¿no es cierto? Esto es clave Eva esto que explicás ¿no? porque con las antiguas tecnologías en los países donde se vacunaba contra aftosa no se podía diferenciar entre la vacuna de aftosa y circulación de la enfermedad pero con estas nuevas tecnologías como bien explicás justamente manteniendo planes de vacunación constante perfectamente se puede hacer la vigilancia epidemiológica que la hace el CENAS en los servicios veterinarios oficiales controlando que los anticuerpos que hay en esos animales sean de la vacuna y no de circulación viral así que me parece que a eso apuntaba justamente la pregunta del asistente tengo otra más que comentan si hay algún riesgo si vacunas dos veces al mismo animal en ese día porque vuelve a pasar entiendo o se vuelve para atrás o alguna cosa por el estilo creo que es la pregunta si generalmente se dan terneros cuando le toca al ternero solo los terneros en la manga a veces se van para atrás para adelante tienen más posibilidades de intercalarse los lugares entonces ante la duda de si el internero está vacunado o no y le volvemos a hacer la vacuna no hay ningún problema es una vacuna que demostró una gran seguridad en la aplicación de todas las categorías recordemos que es una vacuna que tiene pruebas de estabilidad de potencia de inocuidad y es una vacuna que se probó justamente la potencia en todas las categorías animales y que si hay no si damos dos dosis a un mismo animal no hay ninguna reacción adversa ni nada por el estilo buenísimo sebas y bueno acá hay una que se repite de otra charla que ya hemos dado medio parecida nos preguntaban como vuelven frascos de vacuna con medio frasco o un tercio del frasco que no se consumió ese día y vuelven a las heladeras del ente o de las fundaciones si hay algún cuidado a tener me imagino que debe ser por la preocupación de que pueda estar contaminado el frasco de vacuna claro en esos casos cuando sobra dosis de vacuna en un frasco dentro de la misma campaña no habría ningún problema porque muchas veces se lo ocupa al otro día o a los dos días no habría ningún problema siempre y cuando esté todo en condiciones de mayor limpieza y esterilidad posible no es cierto obviamente si nos sobran frascos de la campaña anterior no deberíamos desecharlos no es cierto pero se puede ocupar no hay ningún problema perfecto y ahí hay algo que en los últimos años refuerza esto que estás diciendo que debido a la prevención que se está haciendo para no transmitir tristeza bovina anaplasmosis los vacunadores son muy cuidadosos con la desinfección de las agujas y entonces eso hace que la limpieza de la carga o la sepsia o el cuidado higiénico de la carga de los frascos sea tan cuidadoso que el contenido que queda en el frasco de vacuna no esté contaminado por lo que pueda uno meter cuando inyecta en el frasco ¿no? Sí es así la verdad que en el norte en ese aspecto se trabaja muy bien yo he visto muchísimas veces el tema de la vacunación astosa por parte de veterinarios vacunadores y demás y aguja por aguja van desinfectando ya sea con una goma espuma con un trapo con desinfectante así que eso es la clave y también muchas veces cambian la aguja por el tema de evitar la propagación de anaplasma porque la aguja o la limpia por fuera pero puede quedar alguna pequeña gota de sangre en el interior el anaplasma está en el glóbulo rojo o sea que entonces es sumamente importante la desinfección la limpieza de las agujas y eso también conlleva a que el tapón del frasco esté menos contaminado ¿no es cierto? sobre todo en toda la zona del norte del país ¿no es cierto? se hace con más frecuencia esta práctica impecable Sebas no hay más preguntas del público yo sí puedo agregar algo que aprovecho la oportunidad que tenemos asistentes que están justamente hablando y estamos conversando sobre el tema de la vacunación y los cuidados y acá por ahí algún comentario referido a vacunación con bacterias vivas como es brucelosis y el carbunclo que es cepa atenuada pero qué cuidados el operador tendría que tener en lo que es la aplicación de estas vacunas para algunos más nuevos en esto recuerdo hace muchos años la cepa chaco de carbunclo que si te llegabas a inyectar la cepa chaco agarrate pero bueno eso la evolución de la tecnología nos lleva a otra cosa que me gustaría que por ahí lo comentes vos con tu experiencia claro para toda aplicación de un inyectable hay que tener sumo cuidado y tratar de no inyectarse en el caso hoy de la vacuna de carbunclo no habría mayores problemas ahora sí con el tema de brucelosis como bien dijiste es una gente vivo entonces sumamente importante tener jeringas separadas porque muchas veces tenemos tres cuatro jeringas pero si vamos a ocupar esa jeringa que usamos para brucelosis después para ser aftosa bueno hay que tener una buena desinfección de esa jeringa y demás y tener sumamente sumo cuidado con el tema de brucelosis muchas veces se hace en la campaña realmente en la primera campaña se hace las dos vacunas en todas las terneras aftosa y brucelosis entonces es muy importante el cuidado en no pincharse en no con el tema de brucelosis también no sacar el aire hacia arriba porque muchas veces caen esas pequeñas botas sobre la conjuntiva ocular entonces ahí hay que tener mucho cuidado en ese caso hay que usar lo posible gafas ¿no es cierto? elementos de protección y es sumamente importante tener cuidado sobre todo con brucelosis en este caso fenomenal Sebastián y siempre hay una extra ¿no? pero no tengo no estoy anunciando las preguntas porque no me aparecen los nombres me aparecen como anónimos pero en el caso de pregunta ¿no? esta persona o este ente en el caso del tratamiento del shock de un shock anafiláctico con adrenalina en hembras preñadas ¿puede causar algún daño me imagino al tema aborto que puede pregunta a esta persona? No no provocaría daño de todas formas tengamos en cuenta que el animal se está muriendo el aborto sería el mal menor no sé si me tocó observar algunos casos de shock anafiláctico con algún antiparasitario X y se mueren rapidísimo entonces hay que actuar extremadamente rápido y si en ese caso hembras preñadas aplicar adrenalina lo importante es salvar al animal y no provocaría abortos pero puede llegar a pasar no es cierto pero en principio no la adrenalina por si no tal cual capaz que capaz que la persona que está preguntando es porque en la mente tenemos el tema de los corticoides que son efecto abortivo pero bueno acá hay que salvar el animal así que corticoide o adrenalina a meterle nomás si exacto si el corticoide provoca abortos dependiendo de la edad de gestación del animal a veces a veces el corticoide zafa también pero está contraindicado en dar en animales preñados el tema del corticoide en ese caso tenemos que usar otro antiinflamatorio como una aniglumina de flumicin o un aines bien siguen entrando preguntas sebas abrida cuenta del costo de las agujas no convendría usar agujas nuevas para cada animal acá hago un comentario nomás me adelanto a tu comentario se va pero hoy el costo de las agujas pasó a ser un costo no menor el tema de los valores de las agujas no es tan accesible como antes así que hay que tratar de hacerlos tirar a las agujas dentro de lo lógico así que bueno para completar vos se vas a esta parte también si si existiese la posibilidad algún productor quiere que cambiemos todas las agujas bueno habría que hacerlo de todas formas un poco la recomendación acá tengo el vagodril en mano de todas formas sin que la aguja esté mocha o con la punta desafilada nosotros podemos hacer esa práctica de poner las agujas que vamos usando cada 5 10 15 20 animales en un recipiente con vagodril este al 5% y de esa forma este valiado a 5 centímetros un litro de agua pero puede estar más concentrado en el problema de esa forma nosotros nos aseguramos que se limpie toda la aguja no solo la parte externa e interna y evitamos transmitir enfermedades ¿no es cierto? la leucosia en la zona sur a la plasma en el norte este pero bueno si algún productor quisiese y está dispuesto a apagar la aguja no habría problema en cambiar en el tema de costo impecable Sebastián bueno no más preguntas este agradecerte por tu charla seguramente quieran hacer alguna consulta ahí Sebastián si querés comentar tu correo electrónico por alguna consulta de la zona o mismo al mail de Biogenesis Vagó se puede meter en nuestra página web exacto mi correo electrónico es sebastián punto crudeli crudeli con a sola l sebastián punto crudeli arroba biogenesis vago punto com ese es mi correo me pueden escribir ahí no hay ningún problema en contestarles las inquietudes preguntas o lo que fuera ¿no es cierto? excelente inclusive pueden meterse en la página web ahí tienen todo lo que es planes sanitarios notas técnicas dejarnos sus consultas y esta charla va a estar colgada en YouTube en la página de Biogenesis Vagó de YouTube si se la perdieron o vieron parte o quieren revivirla va a estar colgada en la página de YouTube Seba muchísimas gracias yo voy a ir cerrando este ciclo de charlas técnicas que hemos brindado de buenas prácticas de vacunación y bienestar animal agradecerles por por haberse conectado esperamos verlos pronto aprovecho como es una charla muy dirigida al norte que en breve vamos a estar en la nacional de razas Brahman Brangus y Brafford en la exponencial de corrientes así que estaremos ahí con un stand con el servicio técnico nuestros vendedores para recibirlos para compartir un rato juntos y estar para vernos así que muchísimas gracias y muy agradecido será hasta el próximo encuentro buenas noches un saludo un saludo y un saludo un saludo Gracias.